Amigos, muy buenas noches. Nos toca la lectura 36.9, mayo 17 de 1938. El alma es la voz, el canto y las manos para tocar, el cuerpo es el órgano. El querer divino quiere los más pequeños actos para hacer surgir su sol. Siembra que hace el sol a la tierra. Siembra que hace la santísima voluntad. Esponsalicio que Dios prepara con sus verdades. Continuando mi vuelo en el querer divino, siento que me inviste por dentro y por fuera y quiere tomar su puesto real en mis más pequeños actos, aún en los naturales, y tal vez sobre mis mismas naderías. Y si esto no hiciera, no puede decir que la plenitud de su voluntad reina en la criatura. Después, mi amado Jesús, repitiendo su breve visita, todo bondad me ha dicho. Hija mía, todo salió de nosotros y fue modelado por nuestras manos creadoras, el alma y el cuerpo. Por eso todo debe ser nuestro, lo uno y lo otro. Es más, hicimos del cuerpo un órgano, y cada acto que debía hacer, hecho para cumplir la divina voluntad, debía formar una tecla, la cual debía encerrar muchas notas y conciertos de música. Distintos entre ellos, y el alma debía ser la que con unión del cuerpo, debía formar la voz, el canto, y tocando estas teclas debía formar las músicas más bellas. Ahora, un órgano sin quien lo toque, parece un cuerpo muerto, no divierte ni atrae a ninguno. Y quien entiende de música, si no tiene el instrumento para tocar, no puede ejercitar su arte de músico. Así que se necesita quien hable, quien se mueva, quien tenga vida, para formar la bella música. Pero se necesita también el instrumento que contiene las teclas, las notas y todo lo demás. Son necesarios el uno y el otro. Así es el alma y el cuerpo. Hay tal armonía, orden, unión entre ellos, que si el uno no puede hacer nada sin el otro. Por eso estoy atento, te vigilo tus pasos, tus palabras, el mover de tus pupilas, tus más pequeños actos, a fin de que mi voluntad tenga su vida, su puesto en ellos. Nosotros no reparamos si el acto es natural o espiritual, si es grande o pequeño, sino que estamos atentos para ver si todo es nuestro. Si nuestro querer ha hecho surgir su sol de luz, de santidad, de belleza, de amor, y nos servimos aún de los pequeños actos de esta criatura para formar nuestros portentos más prodigiosos, los cuales forman las escenas más bellas para tenernos divertidos. Qué interesante es esto, ¿no? O sea, esto es esa, ¿cómo diríamos? Esa idea de Dios, de que del hombre, del ser humano, recibiera siempre amor, gloria, adoración, reparación continua. Y si fuera nada más la parte espiritual, bueno, pues habría muchísimas, ¿cómo diríamos?, lagunas en esta acción de corresponder. Y habría lagunas, ¿por qué? Porque mientras el cuerpo está ocupado, nuestra mente está ocupada en las labores continuas, las labores diarias, definitivamente no habría esa continuidad de estar siempre en actitud de repetir, de hacer, de glorificar, en fin. Pero teniendo el cuerpo, uniendo la acción del cuerpo a la acción del alma, así como está indicado aquí en este ejemplo tan práctico, o sea, el músico necesita el órgano, y el órgano necesita al músico. Por lo tanto, no importa, no importa lo que estemos haciendo, si me estoy dedicando a mis labores diarias, a mis labores necesarias de mi vida, aún en esas labores todo está en la intención. Y entonces, por eso aquí Jesús nos dice que no ponen atención si el acto es natural, o sea, del cuerpo, o es espiritual, del alma. Si es un acto grande o un acto pequeño, una nadería, sino que lo que está buscando es el movimiento. Eso es lo que él busca, porque en ese movimiento es donde su voluntad puede depositar todo lo suyo, todos los atributos, todo lo que contiene. Y entonces el más pequeño acto o el más grande acto de la parte natural, de la parte del cuerpo, se vuelve un acto divino. Y del mismo modo, los actos espirituales se vuelven también actos divinos por esa atención, por esa unión del acto con la voluntad divina. Entonces, Dios se sirve aún de los más pequeños actos de la criatura para formar los portentos más prodigiosos. Continúa Jesús y dice, ¿No fue sobre la nada que formamos las maravillas, el encanto de toda la creación? ¿Y en la creación del hombre no fue sobre la nada que formamos tantas armonías hasta nuestra misma imagen que nos semeja? Hija mía, si la criatura debiera darnos únicamente lo que es espiritual, poco podría darnos. En cambio, con darnos aún sus pequeños actos naturales, puede darnos siempre y estamos en continuas relaciones. La unión entre ella y nosotros no se rompe jamás. Eso es lo que comentábamos hace un minuto. O sea, si nada más pudiéramos darle lo espiritual, poco le podríamos dar. Y esa es la causa de que nos haya dado un cuerpo y al mismo tiempo que haya hecho esta unión tan inseparable entre alma y cuerpo. Y entonces se vuelve esa unión totalmente continua. Ya no hay forma de que pueda haber separación. Y así es como realmente se puede repetir esa vida de Jesús en nosotros. Esa vida divina en nosotros. Y luego dice mucho más que las cosas pequeñas están siempre entre las manos al alcance de los pequeños y de los grandes, de los ignorantes y de los sabios. El respirar, el moverse, el atenderse a sí mismo en las cosas personales es de todos y no cesan jamás. Y si esto es hecho para amarme, para formar la vida de la divina voluntad en ellos, es nuestro triunfo, nuestra victoria y la finalidad para la cual los hemos creado. Ve entonces cómo es fácil el vivir en nuestro querer. La criatura no debe hacer cosas nuevas, sino lo que hace. Esto es, desarrollar su vida como se la hemos dado en nuestra voluntad. Claro, no se trata de obras especiales, de actitudes, de cultos, de ninguna cosa especial. Que eso es más o menos lo que se hacía antes en la santidad de las virtudes, en la santidad de la voluntad humana. Sino ahora todo, incluso las cosas más naturales, un simple parpadeo, puede ser un acto donde la divina voluntad deposite todo lo suyo, toda la gloria, todo el amor, no sólo de la criatura, sino de toda la familia humana. en ese acto se depositarían todas las obras del acto divino. Así que es una explosión de amor. Ese sería el punto de ese amor que es un darse continuamente y de esa manera Dios recibe todo lo necesario para reparar todo el daño que la voluntad humana ha hecho. Dice, después de esto mi dulce Jesús continuó diciéndome, hija mía, así como el sol siembra cada día luz, calor, dulzura, perfumes, colores, fecundidad, diversidad de gustos y con esto embellece toda la tierra y sólo con tocar con su luz y calor fecunda las plantas madura y endulza los frutos da la variedad de los colores y perfumes a las flores tanto que forma el dulce encanto a las generaciones humanas. Así quien vive en mi voluntad superando ella en modo insuperable la siembra que hace el sol siembra sobre de quien vive en ella luz, amor, variedad de bellezas, santidad, dando a cada una de estas semillas la fecundidad divina. ¡Oh, cómo es bello ver a esta criatura embellecida, fecundada por nuestra siembra divina! ¡Cómo queda hermosa tanto de formar el encanto a nuestras pupilas divinas! Ahora, hija mía, así como la tierra, las flores, las plantas, para recibir la siembra del sol deben someterse a recibir el contacto de su luz y de su calor, de otra manera el sol quedaría en lo alto sin poder hacer su siembra a la tierra, la cual quedaría estéril, sin fecundidad y sin belleza, porque para dar y recibir un bien se necesita la unión, el acuerdo de ambas partes, sin el cual el uno no puede dar y el otro no puede recibir. Así el alma para recibir la siembra de mi voluntad debe vivir en ella, debe estar siempre unida, con sumo acuerdo, debe dejarse modelar para recibir de ella la nueva vida que quiere dar. De otra manera mi voluntad hace como el sol, no siembra y la criatura queda estéril, sin belleza, bajo las tinieblas de su voluntad humana. He aquí porque quiero al alma viviendo en mi querer, no sólo para sembrar, sino para hacer que mi siembra no se pierda, haciéndome yo mismo el cultivador para poder producir las más variadas bellezas. Después ha agregado con un amor más tierno, hija mía buena, mi amor siempre quiere vincularse más con la criatura y por y por cuantas más verdades manifiesta sobre mi voluntad, tantos más vínculos de unión pongo entre Dios y ella. Y conforme manifiesta las verdades, así prepara el esponsalicio entre Dios y el alma y por cuanto más manifiesta, con tanta más ostentación y suntuosidad será hecho el esponsal. ¿Quieres saber algo más? Mis verdades servirán como dote para poderse unir con Dios, harán conocer quién es aquel que se abaja y que solamente es su amor lo que lo induce a vincularse con atadura de esponsalicio con la criatura. Mis verdades tocan y retocan a la criatura, la modelan, le forman la nueva vida, le restituyen y embellecen nuestra imagen y semejanza como cuando fue creada por nosotros, le imprimen su beso de unión inseparable. Una verdad nuestra puede formar un mar de prodigios y de creaciones divinas en quien tiene el bien de escucharla. Esta verdad puede cambiar en un mundo entero, de perverso en bueno y santo, porque es una vida nuestra que viene expuesta para bien de todos y un nuevo sol que hacemos surgir en las inteligencias creadas, el cual, por caminos de luz y de calor, se hará conocer para transformar en luz y calor a quien tiene el bien de escucharla. por eso, ocultar una verdad que nosotros con tanto amor hacemos salir fuera de nuestro seno paterno es el más grande delito y priva a las generaciones humanas del bien más grande. bueno, esto viene a corroborar aquella que Jesús le ha dicho tantas veces a Luisa que cuando él da una verdad externa, una verdad y la criatura recibe esa verdad, esto es necesario entenderlo, cuando la criatura está en la disposición de recibir esa verdad, o sea, tiene todas las, como diríamos, las características, todas las cosas necesarias para recibirla, o sea, la disposición de aceptarla como vida, no sólo comunica la verdad, sino comunica los bienes que la verdad contiene, por eso es que nos está diciendo que cada verdad que él dice, le dice al alma, embellece al alma, la embellece de los dones, de las dotes, de las gracias, de las virtudes divinas, de los atributos divinos, santo Dios, santa la criatura, bello Dios, bella la criatura, potente Dios, potente la criatura, o sea, todo lo que va comunicando en sus verdades es el don, el don que hace de sus atributos, de todo lo que lo que él es y entonces la criatura lógicamente cada vez que tiene, que acepta una verdad más, se embellece de más, crece en esa vida divina y es una vida divina que va madurando, que va creciendo y que cada vez se acerca más a la semejanza y a la imagen de nuestro Creador. Dice, además de esto, quien vive en nuestro querer, esposándose con nosotros, forma la fiesta a todos los santos, todos toman parte en las nupcias divinas y en virtud de esta criatura tienen una fiesta toda propia en el cielo y otra en la tierra. Cada acto que hace la criatura que vive en nuestro querer es una fiesta y simba y un banquete que ofrece a las regiones celestiales y los santos corresponden con nuevos dones e imploran a Dios que le manifieste otras verdades para ensanchar siempre más los confines de la dote que Dios le ha dado. Entonces, cada acto que hace la criatura que vive en este querer divino, en esta unidad con él, es una fiesta y un banquete para todos los bienaventurados, ángeles y santos. ¿Sí? Y ahora, como esta fiesta es para todos, sirve para aumentar la felicidad, el gozo, la bienaventuranza de todos, ellos corresponden con nuevos dones. O sea, que también los santos, los ángeles, otorgarán dones a la criatura. ¿De qué dones podrían dotarnos? Bueno, de sus actos, de sus virtudes, de todo lo que ellos alcanzaron, prácticamente, podríamos decir, de la gloria que han, de la que han gozado. Y esa gloria que Dios les ha compartido, que Dios les otorga, es la que ahora depositan en el alma que vive en la divina voluntad y es la forma en que aquella criatura que vive en la divina voluntad va adquiriendo poco a poco la gloria universal. O sea, va adquiriendo la misma gloria que Jesús tiene. 36.10 Mayo 19 de 1938 La divina voluntad forma la parálisis a todos los males y el querer humano paraliza los bienes. Amar es poseer. ¿Cómo viene formado Dios en la criatura y la criatura en Dios? Temores sobre los escritos Estoy siempre en el mar del querer divino, el cual parece como si me quisiera poner en guardia para estar atenta a no hacer entrar en mí al pobre e inquieto querer humano. Yo he quedado pensativa acerca de esto y mi dulce Jesús visitando mi pequeña alma me ha dicho Hija mía bendita date valor no temas la virtud la potencia de mi voluntad es tanta que en cuanto se entra en ella para vivir quedan paralizados todos los males paralizadas las pasiones los pasos y las obras malas la voluntad humana sufre tal derrota de sentirse morir pero sin morir y sin embargo comprende con gran contento suyo que mientras se siente paralizar el mal siente resurgir la vida del bien la luz que jamás se apaga la fuerza que jamás disminuye el amor que siempre ama surge en ella el heroísmo del sacrificio la paciencia invicta puedo decir que mi voluntad pone el basta a los males de la criatura porque no hay principio y vida de bien sino en mi voluntad bueno o sea esto que nos está diciendo aquí es la causa realmente de lo que nos ha comunicado en verdades anteriores cuando dice que al alma que vive en la divina voluntad prácticamente está exenta de pecado prácticamente también está exenta de tentaciones el demonio no puede llegar a tentar a esta criatura ¿por qué? porque en cuanto la divina voluntad toma posesión del alma ¿sí? para vivir para hacer vida juntos dice que los males quedan paralizados las pasiones están igual y que todo lo demás todo lo que el hombre ha hecho hasta la fecha es dirigirse al mal en ese momento queda totalmente anulado y la voluntad humana se llega a sentirse morir pero ojo con esto la aclaración es hay que tenerla en cuenta porque dice la voluntad humana sufre tal derrota de sentirse morir pero sin morir no puede morir la voluntad humana y luego dice que esta voluntad bueno comprende entiende lo que está lo que está pasando y ella misma sigue adelante con este con esta actitud de dejar todo todo la como dice Jesús las riendas a la voluntad divina las riendas de la vida de nosotros entonces la divina voluntad pone basta a los males de la criatura dice ahora si mi fía tiene el poder de paralizar los males el querer humano cuando domina solo en la criatura hace que todo bien quede paralizado pobre bien bajo la parálisis del querer humano quiere caminar y apenas se arrastra quiere obrar y se siente caer los brazos quiere pensar el bien y se siente entontecido y como necio así que la voluntad humana sin la mía es el principio de todos los males y la ruina total de la pobre criatura o sea esto es importantísimo la voluntad humana en sí misma en sí misma no es ni buena ni mala o sea la voluntad humana no es ni buena ni mala así que no no le no le pongamos estos adjetivos no la califiquemos como una voluntad buena o una voluntad mala la voluntad simplemente es el motor es el almacén el motor de todos los actos del ser y el almacén de todos sus actos pero ahora cuando esta voluntad cumple la finalidad de la creación la finalidad de su creación esa finalidad es el unirse a la voluntad divina para llevar a cabo los actos en la criatura actos de la criatura pero que están unidos indisolublemente con todos los bienes con todos los dones con todos los atributos de la voluntad divina por lo tanto en ese momento la voluntad humana es una voluntad buena pero si se desune de la voluntad divina en ese momento o sea es causa de todos los males y la ruina total de la pobre criatura entonces repetimos la voluntad no es ni buena ni mala es simplemente ese motor y ese almacén pero que es un motor y un almacén que puede decidirse a vivir en unión con la divina voluntad o que puede decidirse a vivir sin la unión con la divina voluntad que influye para esto bueno recordemos que nos dice Jesús que la voluntad o sea reside en la inteligencia y que por eso es la inteligencia la que toma como el primado en las acciones del ser humano entonces la inteligencia es la que va como dirigiendo por decirlo así a la voluntad la en la inteligencia o sea va presentándole a la voluntad los pros y los contras de un actuar unido o desunido de la voluntad divina pero la que decide al final es la voluntad que es el motor cuando ya la inteligencia cumplió su función de presentar todos los argumentos cuando la memoria también presentó todos sus argumentos o sea los recuerdos de lo que Dios ha hecho de lo de la de los motivos de la creación de los gustos de todo lo que hemos vivido y hemos aprendido hemos hemos ido formando esta vida que tenemos el día de hoy entonces ya la voluntad decidirá si que es lo que realmente desea hacer dice después mi amado Jesús ha agregado con un acento conmovedor hija mía quien me quiere poseer me debe amar amar y poseer es lo mismo conforme tú me amas así quedo formado en tu alma y cuando vuelves a amarme crezco pero sol porque solo el amor me hace crecer y conforme repites tu amor así así hago conocer para hacerme amar de más así que conforme tú me amas así yo te hago sentir cuánto te amo ahora conforme tú me amas yo te amo a ti y te poseo y conforme nos alternamos en el amarnos así quedas formada en mí creces te alimento con mi amor te formo en la vida de mi querer te inundo con mis mares de amor para hacerte sentir cuánto te amo con cuánta ternura te hago crecer en mi corazón cómo te tengo celosamente custodiada y te hago sentir todo esto a fin de que tú me ames de más y uses conmigo aquella misma ternura que uso yo contigo para tenerme custodiado y con un celo de amor por el cual tú seas toda ojo toda atención para darme tu vida a cada instante para amarme para volverme feliz y contento en tu alma como yo te vuelvo contenta y feliz en mi corazón entonces o sea amar es poseer si amar es poseer no se puede amar lo que no se posee o sea esto es importante amamos a Dios debe debe ser sinónimo de poseer a Dios no poseemos a Dios no lo podemos amar si entonces amar y poseer es lo mismo conforme tú me amas así quedo formado en tu alma cuando vuelves a amarme crezco o sea esa presencia de él va creciendo en nuestro interior de acuerdo al amor que tengamos hacia él dice porque sólo el amor me hace crecer y así conforme vamos amándolo así él se va manifestando cada vez más va creciendo y va en ese crecimiento vamos conociendo lo mejor es igual que un bebé un bebé en cuanto nace bueno ya tenemos ahí el niño ya tenemos al hijo pero lo conocemos físicamente sí pero no tenemos el conocimiento de sus actitudes de toda la forma como piensa ¿por qué? porque apenas están haciendo en la medida que ese bebé va creciendo va manifestando sus propios atributos sus propios dones su forma de ser y eso va haciendo que lo conozcamos cada vez mejor cuando conocemos realmente a un hijo cuando ese hijo ya es adulto cuando ese hijo ya desarrolló todo lo que él tiene en su interior cuando todo ese acervo de dones de atributos se manifiesta y en la medida que nos vamos amando amando tanto de parte nuestra hacia él como de él hacia nosotros vamos haciendo una identificación con ese hijo antes de eso definitivamente no tenemos un conocimiento del hijo lo conocemos físicamente lo conocemos hasta donde se ha manifestado pero no tenemos el pleno conocimiento de quién es de cómo piensa de qué sentimientos de qué actitudes tenga ¿sí? entonces esto es esa parte y algo que es también muy muy alentador no sólo Jesús va creciendo en nosotros sino él nos va haciendo crecer en él ¿sí? dice conforme tú me amas yo te amo a ti y te poseo no solamente nosotros poseemos a Dios sino él nos posee y conforme nos alternamos en él amarnos así quedas formada en mí creces te alimento con mi amor te formo en la vida de mi querer te inundo con mis mares de amor para hacerte sentir cuánto te amo bueno este es el punto nosotros también crecemos pero crecemos en Dios ¿sí? ese es algo que no no teníamos muy clara la idea siempre es Dios creciendo en nosotros dice el amor quiere reciprocidad si ama y no es amado siente la infelicidad la amargura por quien lo debería amar y no lo ama por eso ámame siempre y si quieres amarme de verdad ámame en mi querer en el cual encontrarás el amor que no cesa jamás y me formarás cadenas tan grandes de amor de llegar a aprisionarme de modo tal que no sabré desaprisionarme de tu amor después de esto pensaba en el gran sacrificio de escribir en mis repugnancias en las luchas que he sufrido para escribir que sólo el pensamiento de poder disgustar a mi amado Jesús me ha hecho hacer el sacrificio de obedecer a quien me ordenaba el hacerlo no obstante decía entre mí quien sabe dónde irán a terminar estos escritos en qué manos podrán estar quien sabe cuántas cavilaciones cuántas oposiciones harán cuántas dudas y me sentía intranquila mi mente era afligida por tal aprehensión que me sentía morir y mi dulce Jesús para tranquilizarme ha regresado diciéndome hija mía no te turbes estos escritos son míos no tuyos y no importa en qué manos puedan estar ninguno podrá tocarlos para deteriorarlos ninguno podrá tocarlos para deteriorarlos yo los sabré custodiar y defender porque me pertenecen y cualquiera que los tome con buena y recta voluntad encontrará en ellos una cadena de luz y de amor con las cuales amo a las criaturas estos escritos los puedo llamar desahogo de mi amor locuras delirios excesos de mi amor con el cual quiero vencer a la criatura a fin de que regrese en mis brazos para hacerle sentir cuánto la amo son escritos de él hemos hablado en ocasiones de que leer este libro de cielo es estar escuchando la voz de Jesús es estar teniendo esta relación íntima con él no es leer los escritos de Luisa no estamos leyendo a Luisa estamos teniendo esta conversación de amor entre Jesús y yo entre Jesús y yo nadie podrá deteriorar estos escritos no sabemos exactamente en qué en qué punto está esto o sea simplemente la verdad que él comunica siempre estará presente en sus escritos la interpretación que hagamos de esas verdades eso ya depende de nosotros y queda inscrito en el alma no en el escrito no sé si esto queda claro el escrito no se altera se altera la interpretación y la la forma en que el alma toma las verdades y las lleva a cabo ¿sí? así que estas verdades tienen que difundirse para hacerle conocer a las criaturas este amor divino este amor de Jesús por nosotros y luego dice y para hacerle conocer mayormente cuánto la amo quiero llegar al exceso de darle el gran don de mi voluntad como vida porque sólo con ella el hombre podrá ponerse al seguro y sentir las llamas de mi amor mis ansias de cuánto la amo así que quien lea estos escritos con la intención de encontrar la verdad sentirá mis llamas y se sentirá transformado en amor me amará de más quien los lea para encontrar cavilaciones y dudas su inteligencia quedará cegada y confundida por mi luz y por mi amor que esto es lo que pasa todas las personas que han encontrado esas dudas esas ambigüedades todo lo que se habla de a veces en contra de estos escritos es simplemente porque no van con la intención de encontrar la verdad nada más y siga mía el bien mis verdades producen dos efectos uno contrario al otro para los dispuestos son luz para formar el ojo en su inteligencia y vida para dar la vida de santidad que mis verdades encierran a los indispuestos los ciega y les priva del bien que mis verdades encierran claro después ha agregado claro hija mía este valor date valor perdón hija mía date valor no quieras turbarte lo que ha hecho tu Jesús era necesario a mi amor y a la importancia de lo que te debía manifestar acerca de mi divina voluntad puedo decir que debía servir a mi misma vida y para hacerme cumplir la obra de la creación por eso era necesario que al principio de este tu acto estado usara contigo tantas estratagemas de amor que haya tenido tantas intimidades contigo que llega a parecer increíble llega a parecer increíble el cómo llegué a tanto y también por qué te hice sufrir tanto para ver si tú te sometías a todo y después te ahogaba con mis gracias con mi amor y te sometía nuevamente a las penas para estar seguro de que no me habrías negado nada y esto para vencer tu voluntad dice oh si yo no te hubiera mostrado cuánto te amo si no te hubiera dado generosamente tantas gracias ¿crees tú que hubiera sido fácil someterte a este estado de pena y por tan largo tiempo era mi amor mis verdades que te tenían y te tienen aún como imantada en quien tanto te ama esto es importante porque realmente es el conocer todo lo que Jesús es lo que nos quiere dar el cómo nos ama es lo que hace que el deseo de la persona el deseo del alma sea permanecer unido con él sin importar lo que lo que pase no importa si es necesario perder la vida yo quiero seguir unido total y absolutamente a él pero es la fuerza de este amor lo que lo que nos une entonces era mi amor mis verdades que te tenían y te tienen aún como movimentada en quien tanto te ama por eso es que el conocer las verdades el adentrarse en las verdades es lo que nos va dando esta vida en él y es lo que nos va haciendo crecer en él fuera de estas verdades es imposible o sea todas las manifestaciones todo lo que nos ha hablado en el evangelio en todas las las cartas de los apóstoles en todo lo que la iglesia nos ha ido explicando manifestando está el amor de Dios pero no tan directo y no tan profundo no tan no en esta como diríamos profundidad nos imanta a él de alguna manera pero no en su vida y aquí es ese quedar imantado quedar pegado a la vida del querer divino si todo lo que he hecho al principio de este tu estado era necesario porque debía servir como fondo como decencia decoro preparación santidad y disposición a las grandes verdades que te debía manifestar sobre mi divina voluntad por eso de los escritos tendré más interés yo que tú porque son míos y una sola verdad sobre mi fiat me cuesta tanto que supera el valor de toda la creación porque la creación es obra mía en cambio mi verdad es vida mía y vida que quiero dar a las criaturas y lo puedes comprender por lo que has sufrido y por las gracias que te he hecho para llegar a manifestarte mis verdades sobre mi santo querer por eso tranquilízate y amémonos hija mía no rompamos nuestro amor porque nos cuesta demasiado a los dos tú con tener tu vida sacrificada a mi disposición y yo con el sacrificarme por ti pero con todo el hablar de Jesús no me sentía plenamente tranquila mientras me hablaba me ha regresado la paz pero después pensando nuevamente en lo que me ha sucedido en estos días que no es necesario decirlo aquí he vuelto a turbarme entonces por cerca de dos días mi dulce Jesús ha hecho silencio por eso me sentía sin fuerzas y con una debilidad extrema y mi amado Jesús teniendo compasión de mí todo bondad me ha dicho pobre hija mía estás en ayunas por eso te sientes sin fuerzas son dos días ya que no tomas alimento porque no estando tú en paz yo no podía darte el alimento de mis verdades porque ellas mientras alimentan al alma comunican también la fuerza al cuerpo y tú estando turbada no me habrías entendido ni habrías estado dispuesta a tomar un alimento tan exquisito porque tú debes saber que la paz es la puerta por donde entran las verdades y es el primer beso e invitación que les hacen las criaturas para escucharlas y para hacerlas hablar por eso si quieres que te dé mucho alimento regresa a tu estado pacífico es más en estos días en que tú estabas turbada el cielo los ángeles los santos estaban como temblorosos sobre ti porque sentían salir de ti un aire mal sano que a ellos no pertenecía por eso todos han rogado para que te regresara la perfecta paz esto es importantísimo o sea parece que es exclusivamente para Luisa pero vamos al principio dice son dos días ya que no tomas alimento si porque no toma alimento bueno porque está intranquila y todo y en ese estado Jesús no puede manifestar sus verdades no puede presentarse ante ella si ese es el punto clave de todo esto por eso dice Luisa que por cerca de dos días mi dulce Jesús ha hecho silencio y eso es lo que ocasionaba que estuviera sin fuerzas y con una debilidad extrema entonces no sé si lo haya notado yo pienso que sí cuando dejamos de leer cuando dejamos de alimentarnos de las verdades por un tiempo pequeño no importa que sea pequeño o grande después nos cuesta trabajo volver a entrar en esa sintonía ¿por qué? porque nos debilitamos porque no estamos recibiendo el alimento y lógicamente sin recibir alimento hay una merma en las fuerzas en la intención en todo esta es la causa o sea de este de este decaimiento la causa es el habernos turbado con las distracciones porque lo que me lleva a no leer lo que me lleva a no estar atento a ello es el haber estado distraído 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 ya sea voluntariamente o involuntariamente pero al final de cuentas siempre distraído ojo con eso el alimento debe ser continuo diario la lectura el recibir las verdades el estar en contacto con él ahora ya no depende de él depende de nosotros sí depende de nosotros con Luisa dependía de él de acuerdo a las necesidades de Luisa pero con nosotros a él nos deja en la plena libertad porque ya tenemos todas sus verdades a nuestra disposición por lo tanto no hay ningún impedimento para que sigamos y continuemos siempre alimentándonos de sus verdades dice la paz es la sonrisa del cielo la fuente de donde brotan las alegrías celestiales y además tu Jesús por cuantas ofensas me puedan hacer jamás está turbado puedo decir que mi trono es la paz así te quiero a ti toda pacífica hija mía también en el modo nos debemos adaptar semejar pacífico yo pacífica tú de otra manera el reino de mi voluntad no podrá establecerse en ti porque ella es reino de paz esto es una aseveración perfecta y una amenaza al mismo tiempo pacífico yo pacífica tú si no es así el reino de mi voluntad no podrá establecerse en ti me un si no 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 Gracias por ver el video.